Música Lluvia de bendiciones queridos hermanitos, bienvenido a esta comunidad católica orante de Santa Teresita Radio Hoy vamos a empezar a meditar el segundo exceso de amor Jesús en el seno de su Madre Santísima, el amor lo reduce en la estrecha y en la inmovilidad Bienvenidos a todos los hermanos que se conectan desde su dispositivo móvil y celular A todas las personas que se han invitado a los grupos de Facebook, Twitter, Whatsapp Los invito para que se registren por nuestra página web www.santateresitarradio.com Y a los hermanitos que están en el chat de Santa Teresita sean bienvenidos Le habla su servidora Yahaira Herrera desde aquí desde Venezuela Comienzo de la narración a la novena de Navidad Dice Luisa Picarreta que en esta novena del santo nacimiento de mi siempre amable Jesús Todavía a la edad de 17 años Quise prepararme a esta festividad Con la práctica diaria de diversos actos de virtud y mortificación Con la finalidad especial de honrar los nueve meses que Jesús tuvo el gusto de estar en el seno virginal de María Santísima Me propuse pues hacer nueve meditaciones al día Concerniente siempre al sacrosanto misterio de la encarnación Oración inicial Oh buen Jesús Te damos gracias porque nos llama a la unión contigo por medio de la oración Te pedimos que nos conceda la gracia de tu espíritu Y la compañía de María a nuestra madre Para orar como conviene Queremos unirnos a ti Y en tu adorable voluntad Meditar esta novena Haz que meditemos conservando amorosamente En nuestro corazón El infinito tesoro de tu vida De todos tus actos y lo de nuestra madre celestial Al acompañarte en esta novena Queremos sellar todos tus actos con nuestro pequeño Te amo, te adoro, te bendigo Te agradezco por mí y por todo De modo que en todos ellos se encuentre nuestra amorosa compañía Y hecho esto es nuestra intención Pedir a Dios nuestro Padre junto contigo Con nuestra madre celestial Con todos los ángeles y santos Y con toda la creación Que venga tu reino Que venga tu reino y que tu voluntad Se haga en la tierra como en el cielo Amén Invocación a la divina voluntad Somos nada, Dios es todo Padre, te amamos Continúa divina voluntad Pensando en nuestras mentes Circulando en nuestra sangre Mirando en nuestros ojos Escuchando en nuestras bocas Respirando en nuestros respiros Palpitando en nuestros corazones Moviéndote en nuestros movimientos Sufriendo en nuestro sufrimiento Y nuestras almas unidas a tu voluntad Sean los crucifijos vivientes y molados Para la gloria del Padre Orando en nosotros Y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra Para satisfacerte por las oraciones de todos Y para dar al Padre la gloria Que deberían darle todas las criaturas Amén Saludando a la Santísima Trinidad Decimos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración antes de la meditación De cada día Señor mío Jesucristo Postrado ante tu divina presencia Suplico a tu amorosísimo corazón Que me amita la meditación De los excesos de tu amor En el misterio de tu encarnación Dame tu ayuda Gracias Amor Profunda compasión y entendimiento Mientras medito este exceso de amor Y a ti Madre Inmaculada Te pido que me encierres en tu corazón Y me hagas un pequeño lugar En tu seno materno Para que puedas contemplar Comprender Y acompañar a tu Hijo Jesús En este misterio Imitándolo a Él y a ti Y deje reinar En mí La voluntad divina Como en el cielo Hacia en la tierra Amén Oración para todos los días Benenísimo Dios De infinita caridad Que tanto amaste a los hombres Que le diste en vuestro Hijo La mejor prenda de vuestro amor Para que he hecho hombre En las entrañas de una Virgen Naciese en un pecero Para nuestra salud Y remedio Yo en nombre de todos los mortales Te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de Él Te ofrezco la pobreza O humildad Y demás virtudes De vuestro Hijo O manado Suplicándole por su divino mérito Que las incomodidades Con que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó en el pesebre Que disponga nuestro corazón Con humildad profunda Con amor encendido Con total desprecio De todo lo terreno Para que Jesús recién nacido Tenga en ello Su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran al principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran al principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran al principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración a la Santísima Virgen Soberana María que por vuestras grandes virtud y especialmente por vuestra humildad mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya te suplico que tú misma prepara y disponga mi alma y la de todo lo que en este tiempo hiciese en esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo oh dulcísima madre comunícatme algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que guardaste tú para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oración a San José oh Santísimo José esposo de María y Padre adoptivo de Jesús infinitas gracias doy a Dios porque te escogió por tan soberano misterio y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño me abraces en fervoroso deseo de verle y recibirle en la Sagrada Eucaristía amén Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén oración al Niño Jesús acordaos oh Dulcísimo Niño Jesús que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado en un momento de silencio realizamos esa petición llenos de confianza en Ti oh Jesús que eres la misma verdad venimos a exponernos toda nuestra miseria ayúdanos a llevar en una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concédanos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto nos entreguemos a Ti oh Niño Omnipotente seguro de que no quedará frustrado nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeré y despacharé favorablemente nuestra súplica amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos, de los siglos amén séptimo exceso de amor el amor no correspondido y herido por la ingratitud de las criaturas dice nuestro Señor hija mía no quieres dejarme solo en tanta soledad y en tanta oscuridad no quieras salir del seno de mi mamá para que consideres bien el séptimo exceso de mi amor escúchame en el seno de mi Padre Celestial yo era plenamente feliz no había bien que yo no poseyera alegría felicidad todo estaba a mi disposición los ángeles reverentes los ángeles reverentes me rendían culto de suma adoración y todos estaban pendientes de mi gesto pero el exceso de mi amor por el género humano se podía decir que me hizo cambiar de fortuna me despojé de todas mis alegrías y felicidades me desprendí de todos mis bienes y de toda celestial comodidad para revestirme con todos los males de las criaturas a fin de proporcionarlo mi felicidad eterna mis alegrías y mi gozos eternos sin embargo este cambio hubiera sido bien ligero para mi si no hubiera encontrado en ello la más monstruosa ingratitud y obstinada perfidia oh como mi amor quedó sorprendido ante tanta ingratitud oh cuanta pena me daba la obstinación y la perfidia humana las cuales son para mi más que espina las más hirientes a mi corazón el cual tuvo que sufrir desde mi concepción inenarrable herida que seguiré sufriendo hasta el último momento de mi vida mira fíjate bien mi corazoncito en cuantas espinas se encuentra observa las heridas que le hace y la sangre de él mana a torrente ah que pena cuantos dolores siente hija mía tú no me seas tan bien ingrata pues que la ingratitud es la pena más dura y más cruel para tu Jesús la ingratitud es más que cerrarme en la cara la puerta del corazón para dejarme afuera todo congelado de frío sin amor y sin embargo mi amor ante tanta perversidad del corazón humano no se ha detenido por el contrario se dispone a otro amor más elevado que me hace ser mendicante y miente y suplicante y esto hija mía es el octavo exceso de mi amor profundo en esta meditación de este exceso de amor el amor no correspondido y herido por la ingratitud de las criaturas podrános preguntarnos en estos momentos que es un amor no correspondido con Dios puede pasar esto porque nos da tanto y a veces no le correspondemos como Él se lo merece el niño Jesús que está en el vientre de la Virgen Santísima se siente herido por la ingratitud del ser humano y todo esto es un plan de amor en la encarnación que está aquí en la tierra para salvarnos a cada uno de nosotros ¿quiénes se dieron cuenta que hizo Dios para que viera esa señal una señal la estrella que nadie tampoco le prestó mucha atención que había nacido el Redentor ¿cuántos le prestaron la atención? los tres Reyes Magos fueron los que les prestaron esa atención en camino tuvieron muchas pruebas esos tres Reyes Magos para llegar a donde estaba el niño Dios esos fueron pruebas y más pruebas y algunas veces nosotros caemos en una prueba en un detalle que nos pasa en lo más mínimo caemos ellos andaban por ese desierto buscando al niño que había nacido hermanitas hermanos en este momento que nos falta para que nazca el niño Dios vamos con ánimo con alegría preparando limpiando ese corazón para que ese niño que está herido por la ingratitud de tantas criaturas que él nos dice que se siente solo y que nosotros prestamos atención a otras cosas material y a él no un niño que no está correspondido por tanta ingratitud pidámosle ese auxilio materno a la Virgen Santísima a su madre que no ella intercede por nosotros y que ella no 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 le va a decir a su hijo míralo mírala ayúdalo ayúdalo y él no le va a negar nada a su madre Santísima para que ese niño se sienta amado y contento vamos a ver cómo podemos buscar esas davias de amor para darle a él cómo podemos cautivarlo cómo están nuestras actitudes él quiere que siempre estemos unidos a él él sufre porque nosotros no le correspondemos él quiere que a toda costa cualquier situación le correspondamos en cualquier prueba que tengamos digámosle siempre te amamos señor jesús ven a nacer mi corazón pidámosles ayuda a la virgen santísima que nos ayude a ese don tan grande de dios amén a continuación la meditación de los gozos al niño jesús dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tarde tanto o sapienza suma del dios soberano que al nivel de un niño te hayas rebajado o divino infante ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero sangria ven a nuestras almas ven no tardes tanto dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto o lumbre de oriente sol de sol sol de eternos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan precioso dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios ven a nuestras almas ven no tardes tanto dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto rey de la nación de cariño no tardes sea ya la oreja ya el cordero manso ven a nuestras almas ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Abracen los cielos y llueva de lo alto Viene hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luz hermosa estrella, brota flor del campo Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Tú te hiciste niño, en una familia llena de ternura y calor humano Vivan los hogares aquí congregados El gran compromiso del amor cristiano Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Del débil auxilio del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi sueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven ante mis ojos, de ti enamorado Ves allá tus plantas, ves allá tus manos Ves allá tus plantas, ves allá tus manos Posternado en tierra, te tiendo los brazos Y aún más de mis frases, te dice mi llanto Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Haz de nuestra patria una gran familia Siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz Danos fe en la vida Danos esperanza y un sincero amor Que nos una más Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Vamos a rezar un Padre Nuestro Un Ave María, por todas las intenciones del Papa Francisco Y decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Lluvia de bendiciones queridos hermanitos Hemos así concluido con la meditación De este exceso de amor Gracias a todos los hermanos que se conectaron Desde sus dispositivos móviles y celulares A todas las personas que se han integrado al grupo Por cualquier parte, desde cualquier parte del mundo Desde cualquier dispositivo celular Y a todas las personas que se han invitado a los grupos de Facebook, Twitter o online Los invito para que se registren por nuestra página web Y a los hermanitos que estuvieron acá en el chat Lluvia de bendiciones queridos hermanitos Gracias por estar acá en el chat De esta comunidad católica orante Les habló su servidora Yahaira Herrera Desde aquí de Venezuela ¡Gracias! 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 Entre mis brazos te quiero arrullar Entre mi brazos te quiero arrullar Sueña cariño No dimas más Que mi corazón canta tu voluntad Amén. 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 Amén.